Es la vida mía, es lo único que he hecho en toda la vida. Vuelvo a nacer y seré maestro. Ya sabes que no me puedo hacer eso. Porque sería mi tarpita de vida. Para ser cubano hay que tener caña de azúcar metida en el corazón, una revolución y en la boca café. Iniciné la educación el 6 de enero de 1971. Trabajé en el municipio de Manuel Tami, trabajé en Yatera, trabajé en Matanza. Llegué a jubilarme y no me mantení en la casa. No podía estar. Di el paso del Frente Rápido, el director municipal de Yatera me llamó y dimos el paso. Es lo único que he hecho en mi vida. Y sin embargo yo digo que podemos hacer más y le decimos a la nueva generación, es una obra de infinito amor, de entrega total. Lo que nosotros seamos capaces de formar en los estudiantes es el cimiento para con la vida de esos jóvenes. Yo me paso aquí 25, 30 días sin ir a la casa. Mis hijos me ven como un paradigma. Y yo les digo a ellos que todo lo que hagamos en la vida es la obra de aportarle a la humanidad. Ahora, muchos compañeros me preguntan, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tiempo? ¿Cuántas cosas hizo Martí con 42 años? Yo con 78 no he podido hacer casi nada. Por lo tanto, hasta el último día de mi vida voy a estar en el sector. Yo tuve el privilegio de estar 36 meses en la República de Bolivia. Yo soy del contingente que declaró Bolivia territorio libre en alfabetismo. Yo alfabeticé la comunidad donde nació Evo. Y subíamos para la cordillera mientras resistiéramos la altura. Al final nos pusieron a atender el programa los optometristas para atender la vista de eso. Y yo hacía la doble función. Le medía la vista, entregaba los lentes para que aprendieran a leer y escribir. Y atendiera el programa en la capacitación. Me declararon al final hijo ilustre de esa provincia de Ayopaya, de Bolivia. Hice una amistad extraordinaria con el presidente Evo. Y yo veía el agradecimiento, cómo hablaban de Fidel, chicos, sin conocer. Cuando empezaron a leer, empezaron a hablar de Fidel, empezaron a hablar de Cuba. Ellos dicen cubanamanta. Yo me siento orgulloso de ser hijo ilustre de Bolivia, de lo que hice por ellos. Pero más orgulloso me siento de poder seguir haciendo por Cuba. Para ser cubano hay que tener corazón y buena fe. No temer a lo que venga. La vida mía es en mi tierra. Y mientras yo tenga fuerza, estoy en el sector. Tuvimos siempre confianza en la dirección histórica de la revolución. Porque prácticamente nosotros somos parte de ese proceso de perfeccionamiento. Yo he recibido, he participado en los tres perfeccionamientos que se han desarrollado en el sistema nacional de educación. Pero quisiera que mis hijos vivieran, que mis nietos vivieran. Y vivieran en una patria como lo que se hizo, como la patria que ha hecho, que dirigió Fidel. Yo conocí el capitalismo. Sin embargo, nosotros vemos aquí que todas las personas que se han enfermado al COVID no les ha costado un centavo la atención. Eso vale mucho. Eso se llama socialismo. Eso se llama seguridad social. Eso se llama Fidel. Mezcla de tierra y de paisano. Qué privilegio que soy cubano. Para ser cubano hay que tener caña de azúcar metida en el corazón. Una rebota.